Cambios de sentidos en las vías, un cambio de calle nacional a cantonal y vías que hoy son de dos sentidos pasarían a un solo sentido. Esas variantes serían parte de un reordenamiento vial que realizaría la Municipalidad de Pérez Celedón junto a Ingeniería de Tránsito en los próximos meses. Un ejemplo es la calle que cruza todo el centro de San Isidro del General y termina en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta vía es nacional, pero la idea es que pase en totalidad a ser parte del ordenamiento municipal. Que eso es una ruta nacional y que estamos valorando hacer la solicitud para convertirla en cantonal. Hemos tenido muchos problemas, muchas diferencias en cuanto a lo que es la atención por parte de tránsito, la atención de los partes como tal. Bueno, ya hubo un criterio legal en el sentido de que sí se puede atender desde el punto de vista de hacer respetar la línea amarilla y que hace dos semanas iniciamos esa implementación más preventiva que otra cosa y con las diferencias que eso puede conllevar con el comercio que a veces es un tanto conflictivo en el sentido de ese tipo de medidas. Por estos días la raya amarilla, que se respeta muy poco o nada, abundan en las calles de San Isidro del General. Con los cambios viales se busca que algunos puntos donde es prohibido parquear pasen a línea blanca. Volver mucho a lo que es el tema de zonas blancas, hay algunas zonas que están delimitadas o amarillas en ambos sentidos y eso es complicado. Se incluye esta de calle Cero, precisamente donde en ambos lados tenemos línea amarilla y eso hace que definitivamente no puedan estacionar las personas, ni siquiera con lo que es la boleta de estacionamiento de parquímetro con que nosotros contamos. Las recomendaciones para estos cambios han venido de distintos sectores de la comunidad que ven necesaria una intervención. En el mercado todavía tenemos dos sentidos, la posibilidad de que sea uno de los sentidos y tenemos que valorar más cuál es el adecuado. Tratar de que se visualice más el tema de calles y avenidas en cuanto a los sectores, en cuanto a los sentidos, de que si una va, otra tiene que venir y en un solo sentido. Entonces principalmente va en esa línea. En el municipio realizarán la consulta acerca de estos cambios al comercio generaleño. Esperan que en el último cuatrimestre de este 2016 se tenga ya un borrador de las variantes que sufrirían nuestras calles.